Hola como estan Andrés, espero que esten muy bien y bueno pues vamos a estar jugando aquí en los juegos del hambre en Minecraft Pocket Edition y bueno pues vamos a ver como nos va, un saludo a todos los que salgan y pues lo principal vamos a correr al centro, un saludo a Nick y pues vamos, vamos a ir al centro, vamos a opciones aquí le vamos a subir un poco para que cargue el mapa y pues vamos a ver como nos va y pues un saludo a todos los que salgan bueno pues pueden decirme cuando si quieren que suba, siga subiendo videos y pues muchas gracias al gran apoyo que me han dado y pues la verdad que se agradece y pues vamos, vamos a jugar deben pasar de 3, 2, 1, vamos al centro, vamos, 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 vamos vamos a agarrar todo, vamos, vamos, agarra todo, agarra todo, agarra todo, agarra todo la carne, el palito por si hacemos una espada y vamonos, 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 vamonos y pues como les decía no se si se escuche bien la voz ya que pues como agarra la tablet al jugar pues se tapa un poquito el micro y pues lo que les quería decir que en cuanto sea posible pues voy a estar comprándome unos cascos o audiculares no se si los conozcan, pues creo que si pues unos audiculares para que se escuche mejor la voz y pues vamos a venirnos por aquí a ver, vamos por aquí, vamos a ver si no tengo nada, no, no tengo nada vamos a ponernos la espalda, vamos y pues vamos a, aquí veo uno vamos, vamos, que muere, que muere, pam eh, ya lo maté ya ya venía tocado, muere, eh, porque lo querías matar, eh porque lo querías matar, vamos, vamos, hay que perseguirlo vamos, 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 ándale vamos, 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 vamos sube, 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 vamos, vamos, vamos ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está vamos, 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 ya lo matamos bien, lo matamos, vamos vamos a ponerlo, vamos ahorita nos vamos a poner la el pantalón para andar, tener un poco más de protección que traía si es que lo agarre, claro vamos a ponerlo, aquí está vamos, acá veo uno hacemos por aquí, ah, subimos por aquí vamos, vamos, pensaba que andaba menos armado ya va a venir sobre mí y pues lo vamos a matar vamos, vamos oh, me pegó what the fuck oh, 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 me volvió a pegar vamos oh, oh, muere muere, 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 muere un saludo a a se llama bien, raro el vato y bueno pues vamos, vamos a llenar la vida y voy a seguir combatiendo no tengo nada mejor vamos oye, mi mi hacha de diamante vamos a buscar la hacha creo que, ahí está, ahí está ahí está, ya la agarré vamos por acá nos ponemos y aquí esta tiene más daño y pues la espada de piedra pues no tiene tanto oh, se me cambió y bueno a ver, a ver vamos a ponerlo aquí ahí la espada de diamante y vamos vamos a ir aquí a casa ya veo uno vamos a ir a matarlo oh, lo mató a ver están peleando entre ellos están peleando vamos, vamos vamos, vamos ya mató uno vamos, vamos, vamos vamos a matarlo vamos, vamos mate a jaldre jaldre muere, jaldre muere muere, muere oh, no, oh no, oh no, oh vamos, vamos, vamos toma, toma, toma oh, fuck toma, ahí está ya, ya, ya vamos vamos, vamos, vamos y pues vamos a agarrar el peto ajá pero tengo el inventario full ya que este agarra todo lo que se encuentra y pues vamos a tirar esto agarramos otra vez vamos a tirar por acá a ver vamos a ver que nos toca a ver que los tengo full no tengo nada que ponerme no vamos es que bueno, y el peto donde está el peto vamos a tirar esto para agarrar el casco ahí está vamos junto al casco ahí está tenemos un poco más de protección y pues no veo el peto no sé dónde se metió a ver no, no está aquí bueno, vamos a vamos a buscar más gente que matar y pues no veo a nadie como les decía pues pues voy a comprar unos cascos no sé si lo conozcan esos auriculares que son para jugar en la play o en todo eso o para escuchar música lo usan mucho y pues aquí ya tengo un peto y pues con eso pues lo voy a comprar que tenga micro y pues ya se va a escuchar más mejor y pues aquí ya había un peto vamos a agarrarlo vamos a dejar todo esto y pues como les decía pues vamos a tratar de comprar uno de esos si lo voy a comprar porque así se va a escuchar mejor la voz y pues más calidad y pues como les decía la otra vez estaba platicando de la resolución a mi 400 pi la verdad que pixeles como lo quieran llamar llámalo x llámalo y y donde quedó mi mi hacha vamos a buscarla y pues como les decía a 480 la verdad que está muy bien la resolución y pues se la puedo dar en HD yo se la puedo dar en HD 180 1080 perdón se la puedo dar en 1080 pero pues en 720 está muy regular pero como les digo pues los videos como pueden ver son de calidad ya que pues no se traba ni nada de eso pues está muy padre ya veo o no y pues como les digo pues vamos a entrar aquí para ver que podemos agarrar a ver y pues un pequeño truco que les voy a decir es que cuando no prendan esto pues solo lo quebran y pues va a prender ahí está y pues nos sirve para que no se va tan mal el video vamos a agarrar todo lo que encuentremos el pantalón a ver vamos a y simplemente para que no pero no lo agarre creo que ya traigo el pantalón de Iron y pues sería muy padre que encontráramos unas botas a ver nos falta un poco de vida pero vamos y pues como les digo vamos a ir al centro ya que hubo un refil a ver quedamos bastante personas y pues como les digo pues vamos a quitar esto para que prendan a ver ya ya prendió ven es un gran truco para los que no se saben este truco pues aquí yo lo encontré primero en en Android Fast y pues vamos a agarrar aquí no quiero quiero protección no vamos a agarrar esto vamos a agarrar el mechero vamos a reventar el centro y vamos 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 y pues vamos a prenderlo vamos fuga 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 y como les decía oh fuck desapareció todo el centro oh shit ya viene flotando genial y y destruí todo el centro pues no había muchas cosas pero bueno vámonos principalmente los que destruyen el centro es antes del y aquí está uno va a morir vamos vamos que muera que muera no puedo posar por aquí vamos por acá le ganamos ventaja vamos 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 toma toma le llevaste un hachazo vamos toma oh fuck ahí está ahí está ahí está vamos 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 no le doy algo agarrar comida vamos 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 no se muere no se muere es inmortal vamos vamos muere 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 oh si muerto ganamos 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 la partida y bueno como les decía pues si quieren más videos como esto se la guio bueno como les decía si quieren más videos de estos pues no se olviden de darle like suscribirse y pues eso fue todo espero que me les haya gustado pues este gameplay que ya tenía muchas ganas de subirlo la verdad pero no tenía tiempo y pues ya como pueden ver ya estoy subiendo un video diario me estoy proponiendo subir un video diario y pues por el momento voy a grabar un video como de rezaga así para que pues cuando no puedas subir video pues subas video y ustedes no se pierden de nada y pues espero que les haya gustado este gameplay pues ya me tiro vamos a tirarnos por aquí fuga oh no fuck